Hola animalito o animalita de YouTube, hoy te traigo cómo conseguir en Animal Crossing Weird World que se te vaya ese vecino tan feucho que tienes por ahí vagueando en tu isla, como muchos dicen. Antes que todo voy a decir que esto me lo habéis pedido un montón, así que voy a dejar con sus respectivos audios la gente que me lo habéis pedido. Venga. No sé cuánto habréis sido, a lo mejor hasta faltan soniditos de esos que he hecho de... ¿Sabéis? Pero bueno, vamos a empezar ya con esto. Yo no voy a... O sea, vais a ver un gameplay del Microsoft Weird World, yo jugando normal, porque no voy a echar yo ningún vecino, solo te voy a contar las posibles de eso. Ahí hay uno que sí te voy a enseñar un poquito cómo se hace. Bueno, la primera que todo y muy sencilla es conseguir que alguien, da igual sea en online, con la R4 esa que tienes por ahí, piratilla, con el... Da igual, ¿vale? O sea, comunicación local, da igual. Yo lo hago con mi hermano en comunicación local. Obviamente porque pues tengo esa suerte, esa gran suerte. Yo sé que tengo suerte. No me envidies. Tienes que conectarte, ¿no? Y que da otra persona, a ese animal tan feo, pues que le escriba unas cartas, vamos, que le escriba cartas unos cuantos días, si no se va, y ya verás cómo esa persona desaparece de tu pueblo así. Eso sí, tu amigo, hermano, lo que sea, se va a tener que aguantar con ese vecino, ¿vale? Le tienes que pedir perdón, mira. Tú le puedes mentir y ya este que se quede con ese animal tan feo, que bueno, a lo mejor, quién sabe si tu hermano, amigo, lo que sea, le encanta ese animal. Ok, por cierto, a ver si adivinas ahora qué voy a hacer, si eres suscriptor, si que lo vas a saber, sobre el anterior paso. Pues sí, claro que sí, si no sabes cómo conseguir el código de amigo, pues arriba lo tienes. Venga. Bueno, el siguiente, de eso, ¿qué puedes hacer? Que obviamente este es el más sencillo, pero bueno, aquí hay gente que muchas equivocan. Y por favor, a ti te voy a ayudar yo, y te lo voy a dejar muy claro. Y es que a ese vecino no hay ni que tocarle, no le empujes, ni le hables, ni nada, que esté como si fuese que está ahí muerto, como el Tormited, que nadie le habla ni nada, pues igual, ¿vale? Que esté ahí dormido, da igual. Si no haces esto, bueno, si haces esto, de no hablarle, ni tocarle, ni nada, más o menos en una semana supongo, no sé, o en dos o en lo que sea, será ese vecino. Sé que este, de eso, bueno, el tercer de eso, el tercer, el tercer que puedes hacer, tercer paso, lo que sea, secreto, incluso esto sí que es un secreto muy, muy grande. Y eso obviamente con el editor de partidas, tú ya sabrás que siempre digo que no apoyo la piratería, ¿vale? Porque obviamente, pues hay que decirlo siempre, somos youtubers, soy un youtuber de confianza. Un youtuber muy bueno, muy buena persona, demasiada buena persona. Y bueno, pero te voy a dejar por imágenes ahora, ¿cómo se haría más o menos? ¿En qué apartado estaría? A ver, hay muchos editores, bueno, hay en verdad solo dos editores. Que yo sepa del Wii World, Animal Map y AXE. Yo te voy a enseñar el AXE porque es el que actualmente utilizo, admite partidas de todo, desde la Nintendo 64. Es que es increíble porque es que admite ya hasta el IQ, que es una consola china en la que se haya puesto el Animal Crossing Nintendo 64 el primero. Pues admite desde eso para poder editar absolutamente todo lo del juego hasta el Animal Crossing New Leaf. El New Horizons no está. Creo que no hay todavía editores, aunque ya te digo que con el tiempo va a venir un editor de esos buenos que no voy a poder utilizar yo. No porque, bueno, porque no tengo directamente ahora el New Horizons. Que algún día espero tenerlo, recemos porque lo tenga. Y también porque obviamente no creo que la vaya a piratear la Switch. Obviamente sería muy malo de mi parte y más encima decirlo en Joutube. Por favor, que si no Nintendo me va a matar. Y aquí también voy a decir, a ver, primero espero no haberte decepcionado. Bueno, es que en verdad a lo mejor alguien se creyó aquí que obviamente iba a haber algún trucazo de esos de decir tal cosa y se va a ir. Pues obviamente no aquí en Animal Crossing me encantaría porque es que en serio hice, bueno, hice una partida, no. Juego en la partida de mi hermano en el New Leaf con un otro residente me di cuenta que todos sus vecinos pero es que absolutamente todos son basura. Es como si lo hubiesen vomitado en la cara. Vale, a ver si se van del pueblo y me viene ya alguno bueno. Pero eso no. También obviamente quería decir Últimamente me están pidiendo muchas peticiones de eso de gente que me está pidiendo cosas sobre hacks, entre comillas. Vale, chats y todo eso. Y a ver, a mí me parece interesante. O sea, yo podría hacer, obviamente te podría hacer un tutorial de todas esas cosas que quieras. Pero obviamente no lo voy a hacer porque es que Nintendo me puede tumbar el vídeo el canal entero ni tú ni yo queremos que pase esa cosa porque ya de por sí si fueses una mala persona que espero que no lo seas Pero el Balsander ya soy una mala persona No lo seas. Obviamente, pues el vídeo solo estaría por unos instantes. Y ya está, ¿vale? En realidad ya no me voy a explayar más. Hasta pronto, animalita, animalita. Nos vamos a ver dentro de muy poco con otro gran tutorial de yo que sé. Suscríbete y dale like. Hasta mañana o mañana pasado. Todavía esto no se acaba porque llegaron los saludos. El primero es para Nordisk Malave. El segundo es para Tigrix ST. Y el tercero es para Andromahu. Un saludo, animalito. Y hasta mañana.